Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Si Sinisister te pareció turbio, entonces te presento a uno de los reyes Ganso Killer, un título dado de los Taigen más populares y reconocidos por la comunidad de ganceros, digitales y adoradores del Magumbo. Euphoria. Este es un Taigen que tiene 6 episodios, una buena animación, unas subtramas aterradoras y que conforme avanza irá retorciéndose tanto como una historia de Junjiito. También tengo que decir que este vídeo fue una petición del mecenas del canal, Alex Gamer, al cual pues agradezco mucho por su apoyo y también por su paciencia, ya que esto lo pidió hace bastante tiempo, pero entre unas cosas y otras pues lo hemos podido ya por fin traer. Así que aquí tienes por fin tu primer análisis del primer episodio de Euphoria. Pero antes, como siempre, permitidme que os deje las otras redes donde estoy, como el Wattpad Discord o la plataforma Lombarda, así como la lista de miembros del canal, que me complace decir que hemos cambiado los iconos de las membresías, y ahora, por si alguno se lo preguntan, son los Spindash, es decir, la forma de bola rodando de los personajes de Sonic the Hedgehog. Y ahora, vayamos con Euphoria. Soy Desti y comenzamos. Euphoria nos comienza con nuestro protagonista en una habitación blanca, que tiene cámaras de vigilancia y una puerta al fondo, además de tener al frente suyo una silla con alguien sentado en ella. Este es el prota, Keisuke Takato, quien está con la mirada perdida observando a la persona de la silla, la cual está echando humo literalmente. Ahora tenemos un corte donde nos están explicando las reglas de un juego, y nos cuentan que cada jugador posee una llave que debe defender, y las llaves para abrir las puertas para avanzar están ocultas en cajas. Aunque, a fin de cuentas, todo esto, pensad que es una analogía, pues, evidentemente, no quieren decir las cosas de una manera directa. Pero, en esencia, habría un cerrajero, el cual es el protagonista masculino, debe elegir las cerraduras, los cuales serían los personajes femeninos, y debe abrir las puertas correctas, que es con un método deshonesto. Más adelante lo iréis entendiendo, porque no es que sea un Taigen sencillo, precisamente, en cuestiones de lore. Mientras nos muestran una escena desagradable de cómo una chica está siendo electrocutada en una silla con voltaje, la voz que sigue con las reglas cuenta que obtendrán una X o una Y por cada puerta correcta, y que si obtienen la XX, la puerta se abrirá. Menciona también que los hombres, no sé por qué lo dice en plural, si aquí solamente tenemos uno, y que para obtener las llaves de las cajas, han de ir con las mujeres haciendo uso de su boca, aparato reproductor femenino en las ambas aperturas, y de sus pechos. Y que en caso de llegarse a jugar o rompa las reglas, game over. Ahora, ya estando un poco más atrás, unos 10 minutos, nos dan un plano general de todos los personajes de Euphoria, y nos los van presentando. De la academia, Lok Kankei, clase segundo B, Takato Ketsuke, el único personaje masculino y protagonista de este grupo. También tenemos a la misma clase, Andou Miyako, la chica de gafas y quien haría de camisa roja en el Taigen, pues ella es la que nos muestran brevemente cómo la electrocutan, y esto es una manera de mostrar al espectador una consecuencia que los protas pueden vivir y sufrir, y de esta manera pues dar una tensión. Tenemos también a Jokari Kané, de la misma clase, una chica de apariencia dulce e inocente, quien lleva la diadema en el pelo, además de mostrar acercamiento hacia el prota, por lo cual puedan conocerse o llevarse bastante bien. Y también tenemos pues a Manakanemu, de la misma clase, la chica que tiene la actitud más despreocupada, sonriendo pese a la situación en la que está, seguramente ha jugado más veces. Traeremos de la otra clase, la segundo A, esta Byakuya Rinne, el personaje femenino de cabello más largo, y se nos muestra bastante calmada y serena. Tenemos de la clase 1D, a Rika Makiwa, que es la chica de cabello castaño y un lazo amarillo, además de estar bastante pavorosa, lo que sería lo normal en esta clase de situaciones, no todos los personajes van a ser Edgy Badass ni Bad Boys del Shonen. Y para finalizar, una profesora del centro educativo, Aoi Natsuki, la única mujer adulta del grupo, y además pues va a calmar a Rika, nada más sentir miedo. Hace buen trabajo de profesora. Luego, nos presentan a estos 7 personajes, como parte del equipo 1, lo que significaría que es probable que haya más en otras salas, o en otras instalaciones cercanas. Miyako Ando no está por la labor de jugar, y pide en serio que esto pare. Pero pese a la advertencia, no cesó, y ahora viene el momento, que rompe por completo la lógica, pues, se apagan las luces, la chica desaparece, y 3 segundos después, ojo, 3 segundos porque lo he contado, está en otra sala, al lado, la cual está la puerta cerrada, atada a una silla eléctrica, que le está dando descargas. A ver, hola, ¿quién la puso ahí? ¿Flash? Vale que está el clásico momento de ultra velocidad, cuando apagan las luces. Pero es que aquí se han flipado, pero bueno, como esto es un tie-gen, pues tendremos que creérnoslo. Los protagonistas, al ver la escena, quedan impactados, y peor, que no pudieron hacer nada por la situación. Así que este equipo, poco antes de empezar, pasaron a ser 6. Y al ver esta escena, Keisuke, nuestro prota, se le encoge el corazón, y se nos viene momento flashback, y digo flashback entre comillas, porque también podría ser una alucinación. En un salón de clases, que lo vemos en blanco y negro, como Uzumaki de Junjito, está Kanae atada sobre dos escritorios, quejándose del dolor de la soga que la ata, mientras Keisuke está ahí observando. Por cierto, ambos llevan un collar, que es con el que despertaron todos, para este juego de supervivencia, y que sirve pues para monitorearles. Y entonces, el prota, Keisuke, ve a otro Keisuke, solo que este no lleva el collar, y tiene una pinta de versión clon malvado, que te cagas. Este Keisuke malo, hace daño a Kanae, y se la termina ripeando, arrebatándole su virginidad, para entonces, como el Keisuke, que nos que conocemos nosotros de prota, el que sería el bueno, es como si de repente recobrar la lucidez, como, ha sido él el que ha hecho esto, pero se estaba imaginando que lo estaba haciendo otro, quedándose en shock, tras lo que dice su amigo. O sea, tú imagínate cómo ha sido esta paranoia, que ha tenido una alucinación, en la que veía a otro, que estaba ripeando a su amiga, pero luego resulta que lo estaba haciendo él. O sea, es una fumada impresionante. Entonces, volviendo al presente, aparece junto a él, Manakanemu, quien se toma muchas confianzas, agarrando el paquete de Segur. Y él, pues en su mente, nos da un poco de así, de recordatorio hacia Nemo, en la cual, pues su compañera de clases, tiene el rumor de ser de sangre occidental, que posee un rostro más delicado, que el de cualquier japonesa, y que tiene las medidas perfectas, una chica fría, independiente, una flor temida, y a la vez adorada, una mujer difícil de conquistar. Vamos a ver, que la ha visto una vez, y ya le ha hecho un explicado. Nemo entonces le pregunta a Keisuke, que hace en el mismo sitio, donde la presidenta del consejo fue ejecutada, porque claro, al parecer ha vuelto, y los demás se han quedado fuera, por alguna razón. Y llega a la conclusión, de que él, se excitó, al ver a Ando, en ese estado. A ver, es que había tenido una fantasía perversa, mega turbia, y se había excitado por eso. Lo que pasa es que ahora, pues estando aquí enfrente, claro, es más difícil y tal. Como Keisuke no puede negarlo, Manaka, pues tras juguetear un poco con él, lo digo, es que se toma unas confianzas la chavala, por lo menos se invita a almacenar primero, y lo chantajea, de que va a guardar, su turbio secreto, a cambio de que le obedezca. Pues lo que podrían pensar los demás, seguramente no le agradaría. A ver, obvio, a nadie a quien cojones le va a agradar esto. Como condiciones de la obediencia que le debe, tendrá que cumplirle a ella tres deseos. Anda, mira, me ha salido como Aladín. Mira que lo tiene cogido por los huevos, y aún así es indulgente, si es hasta maja y todo. Pero, aunque os suene, o parezca bizarro, esto se va a ir poniendo mucho peor en los próximos episodios, y esto es solo el primero. Entonces, el primer deseo que le pide Nemu, es que le bese. Y como no tiene más remedio, pues acepta, siendo el primer beso de cada uno, aparte que lo mencionan. Y ojo, que el árbitro pita penalti, porque llega Canaé, y los pilla infraganti. A ver, tampoco infraganti, es que tampoco hay más sitios, ¿sabes? Y Nemu, pues que se pone a agarrar el brazo a Keisuke, le dice que es exactamente lo que piensa. Y la chica, pues huye dolida. Bueno, huir a la sala de al lado, porque tampoco hay sitio para irse. Porque el prota, a fin de cuentas, está chantajeado, y no puede hablar. Ya con medio episodio, la voz que explica todo por los altavoces, ya nos da más contexto. Un poco más. Y es que hay cinco puertas que se van a abrir cuando el cerrajero elija la puerta de una en una. Que en esencia sería que el prota masculino, que es el único hombre que hay, tiene que escoger a las chicas, de una de todas las que hay ahí, para someterla para las pruebas. Y cuando se complete las pruebas, pues se va a abrir una de las puertas hacia la salida. Todo lo que pasa aquí, lo van diciendo de forma técnica, como irá a análisis, para evitar evidentemente ciertos problemas. Y ahora, pues se les pide a los seis del grupo uno, que se dirijan a la puerta iluminada. Los escanean a todos, encima con prisas, y le piden al chico que dé diez pasos. Y se voltee, como si fuera un duro del oeste. Y elija dentro del límite de tiempo, 20 segundos, jode con las prisas. Y si no elige, pues, game over. Mientras el prota elige, Manaka le indica, y nuestro buen prota, como sabe que está cogido por el nido, pues la elige, y ambos pasan a la puerta, para ir a la siguiente sala. Ahora ambos participarán en un reto, que los pondrá a prueba física y mentalmente. Esto no es un souls, es un taigen. El prota se pregunta de qué manera. A ver, nosotros sabemos, como he dicho antes, que esto es un taigen. Ellos todavía no lo saben. Les han dejado una caja blanca, enfrente y dentro, y lo que hay en su interior, es un arnés de cuero para juegos eróticos. Nemu le dice que seguramente sepan si hacen trampa, porque los escanean y vigilan. A ver, no sé exactamente cómo vas a hacer trampa en esta prueba. La prueba que les ponen aquí, es que Nemu se tiene que poner en el atuendo. Y al prota, pues le dan objetivos secundarios. A ver, es que esto ya parece el Assassin's Creed Rebellation, porque le dicen, tienes que utilizar la apertura principal de la zona íntima, hacerlo durante dos rondas, y encima de manera intensa. ¿Algo más? ¿Te hago unas lentejas? ¿Te lavo el coche? Ya lo siguiente es que el prota, pues, se la tiene que terminar ripeando, le arrebata la virginidad, y aparte, los demás están fuera, mirando a través de las pantallas. A ver, no es que solamente te están poniendo la misión principal, con los objetivos secundarios, sino que encima te están poniendo el streaming incluido. ¿Serán desviados? Y cuando nos finaliza la misión, que les pusieron los de la habitación blanca, la primera puerta se abrió, apareciendo el cartel de que esto es el comienzo de Euphoria. Bien, vamos con los detalles que tenemos unos cuantos, y eso que acabamos de empezar. A ver, yo ya una cosa que os digo, el Taigen este que estamos analizando, gracias a la petición de Alex Gamer, hay que decir que, de momento va a ser sencillo lo que estamos viendo. Conforme vaya avanzando, se irá poniendo cada vez peor, y contando que, la adaptación de seis episodios, no cubre todo lo que es la obra, porque tiene varios finales, entre otras cosas, etcétera. Así que, como ya le dijo, ya que el destripador, vamos por partes. Primero, ubicado al parecer en tiempos modernos, tenemos a un grupo de siete participantes, seis chicas y un chico, para el perverso y turbio juego de Euphoria, quien nos da una esencia similar, a lo que sería una versión Taigen, de Jigsaw y el juego del miedo, solo que en este caso, pues son con pruebas eróticas. Segundo, nos presentan el elenco de personajes, de los cuales solamente cuatro de los siete, tienen una relevancia e importancia en este primer episodio. Keisuke, el protagonista, único hombre y elegido para ser el cerrajero de las pruebas. Segundo, Nemu, una chica con objetivos ocultos, manipuladora, y quien además es la cerradura de la primera, primera prueba. Kanae, la compañera y amiga de Keisuke, quien es dolida al ver a Nemu besando a su amigo, y Ando, quien se opone al juego y fallece, siempre te recordaremos. Tercero, dado que Ando fue rápidamente acabada, de una forma cruel y despiadada, sabemos que quien organiza los juegos de Euphoria, no solamente tiene todo monitorizado, sino que además tienen todo preparado para cualquier tipo de imprevisto, actuando con velocidades que yo digo, son demenciales, como no te he contratado Flash Reverse, no le encuentro sentido. Cuarto, las otras tres chicas, Byakuya, quien se muestra algo estoica, Rika, quien está más pavorosa, y Aoi, la profesora, tienen un papel bastante menor en este primer episodio. Quinto, Keisuke muestra tener alguna clase de trastorno mental, pues tuvo una extraña fantasía perversa y oscura con su amiga Kane, mientras observó el cuerpo de Ando, y le llevó a excitarse, razón por la que Nemu, que estaba justamente allí, pues logró chantajearlo. Sexto, la primera prueba de euforia consiste en utilizar un traje de arnés erótico por parte de la chica, y el chico debe someterla bajo las condiciones de que el juego de euforia le está pidiendo. Séptimo y final, Nemu ofrece el participante de la primera prueba junto a Keisuke, pero desconociéndose las razones de sus acciones hasta el momento, y ambos completan la prueba, desbloqueándose así la primera puerta. Uno de los Taihen más populares, mira que en general en las páginas del Taihen mayormente, bueno, este hay otros cuantos, pero yo considero que este también es uno de los más populares, de hecho creo que es el más popular que tiene Majin Studio justamente, mira que hemos analizado ya el Ruinseeker, que también es del mismo estudio, pero aquí este es otro nivel, este es otro nivel. A ver, también hay que deciros que el primer episodio es bastante flojo comparado con lo que nos viene más adelante, como he ido mencionando. Como contexto, al empezar, pues han sido bastante directos, nos han dado un poquito de modo de pequeño adelanto ya, a la muerte de Andou, y un poco sobre Keisuke, así como Nemu y Kanae, ¿vale? Es decir, han dado un poquito de desarrollo de personaje en lo que es la mitad del episodio, también hay que decir que solamente por las pocas reacciones, en las interacciones que hemos visto entre los personajes, pues más o menos sabemos un poquito de ellos, lo cual pues considero que esto es bastante bueno, porque no hace falta la sobreexplicación, como el hecho de que Keisuke y Kanae sean amigos, así como que Aoi nada más ver a Rika agacharse por el miedo, pues fuera a ayudarla, y tenemos también a Byakuya y Nemu, que serían las más misteriosas hasta el momento, porque Nemu es como que se divierte en esta situación, y Byakuya como que se mantiene estoica, es decir, mente fría. A ver, seguramente si has visto los dos análisis que hice en su día de Sinisistar, el Taijen de Bloodborne, pues este te va a parecer suave ahora, pero tengo que decirte que esto es solo el comienzo, y no solamente por las pruebas que les van a obligar a hacer a los chicos, sino porque las subtramas, la narrativa oculta, y todo lo que se va a ir desvelando en Euphoria, te va a hacer ver que este Taijen está a otro nivel, por eso solamente digo que esto es solo el principio. Y bueno, Les Gamer, aquí te cumplí el primer análisis de Euphoria, y de hecho pues fue buena idea traer uno de este estilo, con una habitación oscura, para el mes de terror de Halloween. Dejamos por aquí el vídeo, muy buenas, y nos vemos.